No me era familiar, ni familia, ni amistad. Vivía en soledad. Mi vida estaba a ras. Cuando fui más mayor, no veía el mar, no veía el sol. Pedía ya, por favor, dejar ya de respirar. No volver a ver el sol, no volver a ver el mar. Porque más, gracias a ti, sé lo que has abandonado. Mi vida estaba a ras. Pedía dejar de respirar.